sean bienvenidos a las historias de lilith sean muy bienvenidos todos a la parte número 17 de las historias de momo bueno hoy veremos finalmente cuál es la proposición de los hombres grises para momo así que no los hago esperar más hoy leeremos mucho miedo y más valor momo tenía miedo de volver al viejo anfiteatro le parecía seguro que el hombre gris que la había citado para medianoche iría allí y momo tenía un pánico terrible cuando pensaba que estaría allí totalmente sola con él no quería volver a verle nunca más ni allí ni en ningún otro sitio cualquiera que fuera la propuesta que tenía que hacerle estaba claro que no significaría nada bueno ni para ella ni para sus amigos pero dónde podría esconderse de él el sitio más seguro le parecía ser en medio de la muchedumbre cierto que había visto que a nadie le había prestado atención ni a ella ni al hombre gris pero si de verdad le hacía algo y ella pedía auxilio la gente la atendería y la salvaría además se decía en medio de una muchedumbre era más difícil de encontrar así que durante todo el resto de la tarde hasta bien entrada la noche momo caminó entre la gente por las calles y plazas más transitadas hasta que habiendo dado una gran vuelta volvió al mismo punto en que había comenzado su camino lo hizo otra vez y una tercera se dejaba llevar por la corriente de gente siempre con prisa pero ya había caminado todo el día y le dolían los pies de cansancio se hizo tarde y momo andaba medio dormida y andaba y andaba no descansaré más que un momento pensó por fin sólo un pequeño instante y entonces podré vigilar mejor junto al bordillo había en aquel lugar un triciclo de reparto cargado con toda clase de sacos y cajas momo se subió a él y se apoyó contra un saco agradablemente blando alzó los cansados pies y los recogió debajo de su falda ah qué bien se estaba suspiró aliviada se arrebujó contra el saco y se durmió de agotamiento antes de que se hubiera dado cuenta la agitaron sueños confusos vio al viejo bepo que usaba su escoba contiento mientras se balanceaba sobre una cuerda por encima de un abismo tenebroso dónde está el final le oía gritar una y otra vez no encuentro el final y la cuerda parecía efectivamente interminable desaparecía en la oscuridad por ambos extremos momo habría querido ayudar a bepo pero ni siquiera consiguió que la viera estaba demasiado lejos demasiado arriba después vio a gigi que se sacaba de la boca a una interminable tira de papel tiraba y tiraba pero la cinta de papel ni se acababa ni se rompía gigi estaba ya encima de una montaña de tiras de papel a momo le pareció que la miraba suplicante como si ya no pudiera respirar si ella no le ayudaba quiso correr en su ayuda pero sus pies se enredaron en las tiras de papel cuanto más intentaba librarse de ellas más se enredaba entonces vio a los niños eran planos como naipes en cada carta se habían perforado muchos agujeros se barajaban las cartas que tenían que ordenarse de nuevo y les perforaban más agujeros los niños naipes lloraban en silencio pero volvían a barajarlos con lo que hacían un ruido trepidante alto quería gritar momo paren pero la trepidación era más fuerte que su débil voz y se hacía cada vez más fuerte hasta que se despertó en un primer momento no supo dónde se encontraba porque todo estaba oscuro pero entonces recordó que se había montado en un triciclo y el triciclo estaba ahora moviéndose y su motor hacía ruido momo se secó las mejillas húmedas de lágrimas dónde estaba el triciclo debía haber circulado un buen rato sin que ella se diera cuenta porque ya estaba en aquella parte de la ciudad que de noche parecía deshabitada las calles estaban desiertas y las casas oscuras el triciclo no iba a prisa y momo saltó de él antes de pensárselo dos veces quería volver a las calles animadas donde creía seguro se creía segura de los hombres grises pero de repente recordó lo que había soñado y se paró el ruido del motor se perdió lentamente en las calles oscuras y se hizo el silencio momo ya no quería huir se había ido con la esperanza de salvarse todo el tiempo había pensado sólo en sí misma en su propio abandono en su miedo cuando en realidad eran sus amigos los que estaban en peligro si había alguien que podía ayudarlos todavía era ella porque pequeña por pequeña que fuera la posibilidad de que los hombres grises soltaran a sus amigos había que intentarlo después de pensar esto sintió de pronto un cambio dentro de sí el sentimiento de miedo y desamparo se había hecho tan grande que repentinamente se volvió en su contrario lo había superado había ahora se sentía tan valerosa y confiada como si ninguna fuerza del mundo pudiera hacerle nada o mejor dicho ya no le importaba nada lo que le pudiera ocurrir ahora quería encontrarse con los hombres grises lo quería a cualquier precio tengo que volver enseguida al anfiteatro se dijo puede que no sea demasiado tarde puede que me espere todavía pero eso era más fácil decirlo que hacerlo no sabía dónde estaba y no tenía la menor idea que hacía dónde tenía que ir de hacia dónde tenía que ir aún así se puso a caminar en una dirección cualquiera siguió andando y andando a través de las calles oscuras muertas y como iba descalza no oía siquiera el ruido de sus propios pasos cada vez que entraba en una calle nueva esperaba encontrar algo que le dijera a dónde tenía que ir esperaba reconocer alguna señal pero no encontró ninguna ni siquiera podía preguntarle el camino a nadie porque el único ser vivo con el que se cruzó fue un perro flaco sucio que buscaba algo comestible en un montón de basura y que huyó miedoso en cuando se acercó por fin momo llegó a una plaza inmensa vacía no era una de esas plazas bonitas con árboles o fuentes sino sólo una gran superficie vacía sólo en su extremo se destacaban contra el cielo nocturno los perfiles de las casas momo atravesó la plaza cuando acababa de llegar a su centro comenzó a sonar cerca un campanario sonó muchas veces de modo que podía ser medianoche si el hombre gris la esperaba en el anfiteatro pensó momo ya no llegaría tiempo para encontrarse con él se iría sin haber resuelto nada habría perdido la oportunidad de ayudar a sus amigos quizá para siempre momo se mordió el puño qué debía qué podía hacer no lo sabía estoy aquí gritó todo lo fuerte que pudo hacia la oscuridad no tenía la menor esperanza de que el hombre gris la pudiera oír pero en eso se equivocaba apenas se había acabado el eco de la última campanada cuando se hizo notar en todas las calles que llevaban a la plaza a la vez un tenue brillo luminoso que aumentaba rápidamente momo se dio cuenta de que eran los faros de muchos coches que se acercaban desde todos los lados hacia el centro de la plaza hacia cualquier lado que se volviera siempre se encontraba con un chorro de luz de modo que tuvo que protegerse los ojos con la mano ya venían momo no había contado con una movilización tal por un instante sintió que la abandonaba el valor y como estaba rodeada y no podía huir se escondió lo que pudo en su chaquetón de hombre demasiado grande pero después pensó que las flores y en los y en las voces de la gran música y enseguida se sintió consolada y confortada con los motores ronroneando los coches se habían acercado más y más finalmente se separaron uno junto a otro formando un gran círculo cuyo centro era momo entonces se apearon los hombres grises momo no podía ver cuántos eran porque se quedaron en la oscuridad detrás de los faros pero sintió que muchas miradas se pasaban se posaban en ella miradas que no contenían nada bueno tuvo frío durante un rato nadie dijo nada ni momo ni ninguno de los hombres grises así que ésta o yo por fin que decía una voz cenicienta es la niña momo que creía poder enfrentarse a nosotros miradla qué poquita cosa a esas palabras siguió un ruido castañeteante que desde lejos podía parecerse a una risa a muchas voces cuidado dijo retenida otra voz cenicienta saben lo peligrosa que puede llegar a ser esa niña no vale la pena tratar de engañarla momo se avivó está bien dijo desde la oscuridad más allá de los faros la primera voz vamos a intentarlo pues con la verdad por delante de nuevo hubo un largo silencio momo sintió que los hombres grises temían decir la verdad parecía cortarles un esfuerzo increíble momo oyó algo que parecía un jadeo de muchas gargantas por fin volvió a hablar uno la voz llegaba de otra dirección pero igual de cenicienta hablemos pues con franqueza estás sola querida niña tus amigos están fuera de tu alcance ya no hay nadie con quien puedas compartir tu tiempo todo eso lo planeamos nosotros ya ves lo poderosos que somos no vale la pena resistirse a nosotros todas esas horas solitarias que son ahora para ti una maldición que te aplasta un peso que te asfixia un mar que te ahoga una tortura que te quema estás marginada de todos los demás hombres momo escuchaba y seguía callando llegará un momento continuó la voz en que no lo soportarás acaso mañana dentro de una semana dentro de un año a nosotros nos es igual nos limitamos a esperar porque sabemos que tarde o temprano te vendrás arrastrándote y dirás estoy dispuesta a todo pero libradme de esta carga o ya has llevado a ese punto no tienes más que decirlo momo movió la cabeza no quieres que te ayudemos preguntó glaciar la voz desde todos lados cayó sobre momo una ola de frío pero ella apretó los dientes y volvió a mover la cabeza sabes lo que es el tiempo murmuró otra vez eso demuestra que realmente ha estado con alguien contestó en el mismo tono la primera vez la primera voz para preguntar conoces al maestro ahora momo asintió has estado con él verdad momo asintió de nuevo así que conoces las flores horarias momo asintió por tercera vez y tanto que las conocía volvió a hacerse un largo silencio cuando la voz volvió a hablar vino de otra dirección quieres a tus amigos verdad momo asintió y te gustaría librarlos de nuestro poder momo asintió otra vez podrías hacerlo sólo como quisieras momo se apretó más aún el chaquetón porque tiritaba de frío desde la cabeza a los pies no te costaría más que una pequeña libre una pequeñez librar a tus amigos nosotros te ayudamos y tú nos ayudas me parece que es justo momo miró atentamente hacia la zona de donde provenía la voz a nosotros también nos gustaría conocer personalmente a ese tal maestro ahora sabes pero no sabemos dónde vive sólo queremos de ti que nos lleves hasta él eso es todo si momo escucha bien para convencerte de que hablamos contigo con total franqueza y honradez a cambio te devolvemos a tus amigos y podríais vivir nuestra vida vieja alegre y divertida me parece que es un buen trato momo abrió la puerta por primera vez le costaba hablar porque le parecía tener los labios congelados qué queréis del maestro ahora preguntó lentamente queremos conocerle replicó la voz con dureza y el frío aumentó esto te ha devastar momo cayó y esperó corrió cierto movimiento entre los hombres grises parecían ponerse intranquilos no te entiendo dijo la voz piensa en ti y en tus amigos porque te ocupas del maestro ahora es lo suficientemente mayor como para ocuparse de sí mismo y además si no es razonable y llega a un acuerdo amistoso con nosotros no le tocaremos siquiera un cabello en caso contrario tenemos nuestros medios para obligarle a qué preguntó momo con los labios morados de repente la voz sonó chillona y agotada cuando contestó estamos hartos de reunir penosamente una a una las horas los minutos y los segundos de los hombres queremos todo el tiempo de todos los hombres y tiene que darnos la hora momo miró horrorizada en la dirección de la que venía la voz y los hombres preguntó qué será de ellos los hombres gritó la voz en falsete hace tiempo que son inútiles ellos mismos han convertido el mundo en un lugar donde ya no hay sitio para ellos nosotros dominaremos el mundo el frío ahora era tan terrible que momo sólo podía mover los labios con dificultad pero no podía decir palabra pero no te preocupes pequeña momo prosiguió la voz ahora baja y halagadoramente tú y tus amigos vosotros quedaréis excluidos seréis los últimos hombres que jueguen y se encuentren historias no os mezclaréis más en nuestros asuntos y nosotros os dejaremos en paz la voz cayó pero comenzó a hablar de nuevo al poco desde otra dirección sabes que hemos dicho la verdad mantendremos nuestra promesa y ahora llévanos a casa de hora momo intentó hablar casi había perdido el conocimiento por el frío después de varios intentos consiguió decir ni aunque pudiera lo haría de algún lugar llegó la voz amenazadora qué significa eso de que si pudieras si puedes has estado en casa de hora o sea que sabes el camino no lo encontraría de nuevo susurró momo lo he intentado sólo casiopea lo sabe quién es esa la tortuga del maestro ahora dónde está ahora momo apenas consciente tartamudeó volvió conmigo pero la he perdido como de muy lejos se oyó una gran confusión de voces excitadas alarma general oyó gritar hay que encontrar la tortuga hay que registrar todas las tortugas hay que encontrar a casiopea las voces se difuminaron se hizo el silencio como momo se recuperó poco a poco estaba sola en medio de la gran plaza sobre la que sólo soplaba una racha de viento gris un viento que parecía no venir de ningún lado un viento helado y así es como finaliza este nuevo capítulo de momo que se puso tan interesante vamos a ver si los hombres grises realmente pueden lograr su cometido y para lograr conocer la respuesta vamos a tener que esperar al día de mañana así que los espero espero que estén acá conmigo para escuchar esta nueva parte de la historia y les agradezco como siempre que hayan me hayan acompañado hasta este momento así que nada tendremos que esperar un poco más y mientras usar la imaginación para pensar qué pudo haber pasado o qué podría suceder un saludo grande a todos nos vemos mañana